La esperada del pelo blanco Ya reventaron esa madre Vamos a regalarme que ya reventaron Ve la gente como corre Ya se está metiendo la gente Yo estoy acá arriba trepada Ve cómo se cruzan Los chiquitos abajo Cuando la plata No queda así ¡Presidente! ¡Que no se pase! ¡Vamos! 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 Y yo estuve exaltado Estuve entalcado Perfumado Rico ¡Vamos! 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 Mira que echaron rojería ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y estos que se creen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡José! ¡No te vas a cruzar porque te van a regañar! ¡Vamos! ¡Con la música! ¡Esta noche! ¡Vamos! 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 ¡¿Vamos! ¡Vale! No, no, no. Aquí no vamos a ir. ¡W이에요! Human Damage ¡Vale! ¡No! ¡Que Big Lago! ¡Oess! ¡Gracias! 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 Gracias.